Yo le digo que nosotros, digamos, no fue el mismo. Nosotros buscamos por muchos años tener lichos. Realmente, mi esposa hace dos años había perdido mucho. Eso fue muy duro para nosotros. Fue una enfermedad que ella envió todo, que era simplemente una situación de que él no tenía lichos míos, entonces era algo incompatible con la vida. Luego de ahí nosotros duramos dos años volviendo a intentar, por más normal, y no hubo la oportunidad. Entonces, optamos por la inseminación. Es un método muy común en el país y conocido ideológicamente, con todos los cuidados que siempre educamos. Educamos, tratamos de que fuera el lugar idóneo y la persona idónea a lo que nosotros consideramos. Yo siento que esto es una situación de Dios para nosotros. Así la persigo yo.